Bueno amigos, les doy un vídeo de cómo se ha inundado el parking del Hospital Clírico Universitario de Málaga. Mira, al lado del hospital hay un arroyo que viene soterrado debajo de los pisos, por supuesto sin limpiar el cauce, lleno de caña. Ahí tenéis el caudal que ha cogido, a ver, creo que se observa perfectamente el caudal que ha cogido eso. Ok, pues mirad. Seguimos para adelante. Ahí tenéis el arroyo, mirad, mirad el arroyo, ¿vale? Ahí abajo, ahí tenéis el arroyo. Está, no podéis ver, a 10 metros de la carretera. Ahí tenéis el hospital, ¿vale? Hospital Clínico Universitario de Málaga. ¿Veis que esto es tan pendiente? Aquí esto no es zona inundable, para nada. ¿Vale? Mirad, este es el parking. Los coches ahí abajo estaban flotando. ¿Eh? Flotando. Es decir, tenemos un primer condicionante. Un arroyo soterrado que viene por ahí debajo de la vivienda. Casi nada. ¿Vale? Mirad, ahí desaparece. ¿Veis? Hemos andado 25 o 30 metros. Ahí desaparece el arroyo. ¿Veis? Mirad, ya han empezado a hacer una calle que no la han terminado. Supongo que el ayuntamiento de Málaga ha visto el pelillo y no la ha terminado al final. Y el método supongo que será de la Junta, no sé quién pagará esto. Lo pagamos todos los Andaluzes, claro está. Mirad, todo esto. Todo esto, lo voy destrozado. Todo esto era agua. Mirad, el barro. Mirad por donde ha entrado el río, señores. Este barro es donde ha entrado el río, ¿no veis? Mirad. El río busca su caduce siempre. Está soterrado, hay mucha mierda. Pues, aquí tenía el arroyo. Pero es que no basta con esto. Como explicaba el otro día, aquí estaban los coches nadando. Allá al fondo, a ver si puedo llegar. Pone 061, ¿lo veis? Allá al fondo, en mitad del arroyo, más de narices, en mitad de la zona de Málaga, está el helicóptero del 061 del Hospital Luis Rey en Málaga. Mirad la diferencia entre, de nivel, entre esto y el método. Mirad la diferencia de nivel. Aquí hay un socavón. ¿Dónde se ponía el arroyo? Mirad, mirad. Este es el arroyo, esto es lo que hay de arroyo. Enterrado. No existe la salida de agua. ¿Vale? Hay los coches nadando. Y esto lo han hecho aquí con las vías del metro. Tras vías, como decía la otra vía. Es una auténtica presa. Es una presa. Las vías del metro han convertido esto en una presa. Ahí donde están las vías del metro, pasa por encima del arroyo. Aquí a la izquierda, se queda un poquito del cauce. Las vías por encima del arroyo. Dos, cola tómpos. Y ahora espértese. ¿Tú se llevas a la mujer de Chula o mamirelo, chula? No somos más. Gracias por ver el video.